Chavales, acaba de empezar el bracket de MTM Samu, son literalmente las 10 de la noche y estamos en bracket Pues bueno, vamos a jugarlo por aquí, la peñita está bien activa, 31.000 gemas de Price Pool Ahora pues bueno, Samu está haciendo torneos de uno para uno, me parece genial Así que vamos a darle caña y a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale de aquí Yo creo que va a salir buen torneo Si lo estás viendo probablemente es porque hayamos hecho algo bueno Me partiría mucho, me partiría mucho si me da autowin, ¿eh? ¡No! ¡Me ha petado el PC! ¿Qué dices? ¡Me ha petado el PC! ¿Me escucháis, chavales? ¿En serio? Sí, vale, pero ¿veis el stream? Te peta justo, bro, ¿en serio me acaba de petar? No vemos nada de chill, ¿no? Vale, 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 entiendo Bueno, 7 segundos y me va a dar win, ¿eh? Pues ya tenemos el vídeo por aquí, chavales Y dirás, vale, Héctor, ¿por qué son dos Héctor? ¿sabes qué está pasando? Pues como te he comentado antes, el PC me petó Y al petarme el PC, pues bueno, el audio, la verdad que no está sincronizado Con lo cual lo que he hecho ha sido editar este vídeo Y poneros la parte más importante Si he puesto todo el vídeo a por dos Menos en las partidas y en las partes más importantes o más críticas, ¿vale? Bueno, primera ronda, fácil, o segunda Creo que estará segunda porque la primera me dio free win No tengo ni idea, salen cosas muy extrañas, la verdad Pero yo te voy comentando poco a poco, sin problema, sin prisa Y oye, vamos a pasar un buen rato Quédate hasta el final porque créeme Que está bastante bien la jugada del final y todo Fíjate aquí el conflicto, cómo conectamos los dos Y oye, aquí, muy bien por mi parte Hice body block y a la vez hice la salvada O sea que perfecto Tercera de bracket ¿Qué pasó aquí? Pues mira, no me acuerdo la verdad Vamos a reaccionar a la vez Tenéis abajo a la derecha, justamente a mi misma altura Pero ahí un poquito más a la derecha El mando para que veáis exactamente Pues lo que hacía y tal Obviamente cuando estamos a por dos Cuando está el vídeo a por dos Pues tampoco lo vais a ver muy bien Pero cuando el vídeo está bien Está a normal, velocidad normal Pues se ve perfectamente lo que hago Lo que dejo de hacer En la A tengo el salto En la B tengo la patada En la X tengo el puño Y luego la animación la tengo en el R No sé cómo se llama, la verdad En un gatillo, en el gatillo derecho Así que bueno, por aquí empezamos Una escalerita, ta, ta, ta El Power Ranger Pa, sin problema La verdad que sin problema Yo siempre atravesando No sé por qué Y cuidadito por aquí Pero no termina pasando nada La serpiente es Vamos, de lo más clave Mira aquí Llegamos a la parte final Ojito, salto Uf, la que fallo, tío La que fallo Y me hago la de tres Me hago la de tres Yo no sé ni cómo Pero ahí está Me la consigo hacer Y pasamos a siguiente De bracket Ya estamos en la cuarta o en la quinta Creo que son siete o nueve Todos exactamente No te preocupes Porque el vídeo, créeme Que no tiene ningún tipo de desperdicio Sigue mirando Porque como parpadez Te lo pierdes Créeme Vamos a ver qué termina pasando En esta partida Este chico No, este chico no Hubo un chico que fue súper pesado Pero ultra pesado No se caía No se eliminaba No pasaba nada La partida iba a dar timeout Y digo Como de timeout Es que 100% Por mi mala suerte Va a terminar Tocándole A él la victoria Mira por aquí Llegamos ya Y Falla Perfecto Nada muy buena Por mi parte Ahí El predict de la patada Consigo Contrarrestarle con un puño Con un buen puñetazo Y se va la verga Este chaval Oh my god Este chaval De los peores Te lo prometo De los peores Creo que Faltaba Sí, esto era cuartos Diría que esto era cuartos Igualmente no sé cuánto queda de vídeo Queda un poquito Pero esto es cuartos Y de verdad Vaya cuartos Escúchame Horrible Te lo prometo Horrible Pero bueno No pasa nada Aquí Una escalera No pasa nada Seguimos para adelante Una Ahora sí una escalera Antes era una serpiente Pinchos Nada Tampoco El rival me metía un puño Cuando ya pasaban los pinchos Yo de verdad Digo Vale Si es que No se la está jugando No puedo meterle una patada A un pincho así Un poco más arriesgado Cuidado aquí Porque Ay, 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 ay Esto No ¿Qué te pensaba? Que me caía Pues no No me caigo por ahí Yo no sé Cómo he conseguido salvarme Pero bueno GG's por mi parte Aquí tengo que meter la patada Para romper justamente los pinchos Mi cara de Me cachis en la mar ¿Qué está pasando? Que este chico no muere Yo tampoco Mira, mira Cuidadito por aquí Tengo que hacer una salvada Ay, madre mía La salvada Vale, ahí está Que no Que siga vivo, hombre Si te estoy haciendo Una reacción Uf, Héctor Si te estoy haciendo una reacción A este bracket Es porque ha sido bastante épico Cuidadito por aquí Porque se viene Se viene Me tira puño Y aquí digo Me la juego Le meto una patada Que se choque con el pincho Y ahí está Y me consigo hacer a este chico Sí, señor Otra partida más Que nos llevamos para casa Y ojito Porque tenemos a Skodan Partida completa de Skodan Dirás ¿Por qué está A por dos? A por dos No, porque Oye, vale ¿Por qué tenía? Vale, da igual ¿Por qué está la partida así? Escucha, hoy Porque tengo esto aquí ¿Veis el cursor? No entiendo Bueno, la partida está A velocidad normal Porque es una partidaza, hermano Tuve suerte Me metí un puño bombado Pero bueno No os voy a hacer spoilers Y escúchame Mira ahí Gané a Skodan, chavales Eso sí es spoiler Eso sí es spoiler Porque creedme Que vamos Es algo de lo más increíble Y maravilloso Por cierto Este martes Bueno, este martes No sé cuándo veréis esto Pero este martes Ya No sé Estamos a 12 de marzo Da igual Da igual, hermano Vamos a jugar con Skodan En Twitch Así que si te quieres pasar Pues le puedes dar cañita Y nos puedes ver jugar A los dos juntitos Igualmente Seguimos con esta de bracket Y como veis Se nos complica Esto es semifinales ¿Perdimos o ganamos? Pues ya lo he dicho por aquí Que ganamos Aquí justito Porque el pincho casi me choca Pero no termina de chocarme Con lo cual Seguimos vivos Intento conectarle con un puño Pero no lo consigo Llegamos Al apartado De las escaleras Mete por ahí Uf Uy, 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 uy Héctor Atraviesa muy bien Nada, es que esquiva muy bien Mete buenos puños Juega smart Juega inteligente Juega de verdad Increíble este chico Yo no sé cómo Al final terminé ganándole Pero bueno Por aquí estamos llegando Seguramente al final Ya de la partida Y oye Ese puño sí que ha sido Un poco raro No sé si estás de acuerdo conmigo Pero ese puño Debería haber conectado Impactado en el rival No lo ha hecho No pasa nada Volvemos a intentarlo Y con él Una nueva jugada Estamos por aquí En los pinchos Sube por arriba No se la juega Y oye Intento meter otro puño Pero no lo consigo Ojito a la patada Tampoco me da Intento hacer aquí Cosas raras Y bueno Casi me termina eliminando Ahí bastante Pero que bastante risky Por mi parte Hacer eso Bastante arriesgado Aquí cuidado Va a terminar ya Os lo prometo Queda nada De partida O sea Es una partida muy intensa Yo no sé cuánta gente Estaba viendo esto Pero creo que alrededor De unas 500 personas Estaban viendo cómo jugaba Y no quería perder La verdad No quería perder A ver Skodam ¿Qué hace por aquí? Vale Aquí está la liada Creo eh Sí señor Aquí está la liada Le pego puño Fallo No No está ahí la liada Ay madre mía De verdad Por favor Skodam Buena Buena por mi parte Mete una patada Pero no termina De impactar en mi cuerpo En la capibara Que por cierto Mi skin se llama capibara Bomba ¿Vale? De bombados Y de tal Meto por ahí Esa pedazo De patada Y él No consigue Salvarse Y termino ganando La partida Let's go Mi cara de Que completa locura Te lo prometo Llegamos Ah no eso era cuartos Llegamos A la partida Con Ux ¿Vale? Este chico Lo conozco yo Es muy pana De Stamble Llegáis la verdad Y llegamos A semifinales Ahora sí que sí Estamos en semifinales No sé cuántas victorias eran No sé cuántas fases eran Pero bueno Cuántas rondas Perdón Pero llegamos aquí Y le hago algo a Ux Que lo dejo de verdad Flipando a este hombre O sea Una eliminación sencilla Perfectamente ¿Cómo se dice? Mira, mira Aquí está Limpia Ahí está Y ya está Y para casita Doble patada Y se va para su casa Llegamos A la parte final Del torneo Y en este caso Tenemos ya La partida Contra Nuestro panito No sé cómo se llama La verdad Pero en ronda 9 La final Contra El señorito Scorn Creo que era No me acuerdo Tiene la skin Del boxeador Esa skin Ya sabéis Que es bastante tryhard En los torneos Erolk Se llamaba Erolk Eso es Que luego me suscribí A su canal Por cierto Porque digo Bueno, vale Ya que ha pasado esto Vamos a verlo ¿Creéis que ganaré O que perderé? No voy a hacer spoiler Pero Vamos a verla Pongo la partida En velocidad normal Para que veáis todo Porque ha sido una partida Bastante intensa Bastante interesante también Así que Qué menos que verla No sé por qué No está el mando Puesto en la pantalla Por la cara Héctor Quitas el mando O qué haces No tengo ni idea Ah no Vale Por la cara no Es que no puse la escena correcta Como os dije Me petó el OBS Me petó el ordenador Y no veían Qué escena estaba Con lo cual Me quedé en esta escena La cagué muchísimo Pero no pasa nada Por lo menos Por lo menos tenemos aquí El vídeo Y lo podemos ver ¿Sabes? No es poco Que al menos lo grabé Y bueno Esto lo pillé de Twitch Sí Esto lo tuve que descargar después Porque La grabación petó De verdad La grabación petó Así que bueno Vamos por aquí Uff Patadita por ahí Ay madre mía Ay madre mía Héctor Ya te la está jugando Pasa aquí rápidamente Vale pasamos ¿Creéis que gano o que pierdo chicos? Díganmelo por los comentarios rápidamente Cuidado que se viene con una patada No lo consigue dar Me espera Le meto una patada Colisionamos Y casi Termino cayéndome Pero no No caigo No caigo Aguanto Todo Un Crack Vamos para allá Héctor Ruiz Oji Contra Twitch La capibara bomba Contra un boxeador normal Yo la verdad que Estaría bastante guapo ganar ¿Verdad? Ok 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 Vamos a ver que termina pasando Erol por aquí en los pinchos No se la juega Pasa sin problemas Y ojito que llegamos A una Una serpiente Un laberinto Tiro por ahí Puño No consigo darle Y oye El chico sigue Adelantándose por aquí Perfectamente Rompe los bloques Y volvemos a una serpiente más Igualmente Yo paso así Sin problema No me la quiero jugar En las serpientes Ya he fallado más de una vez Con lo cual digo Vale Si estoy fallando ¿Por qué jugarme la más? La verdad Esto todo estaba en mi interior Yo no estaba hablando prácticamente En el stream ¿Sabes? Bueno en el stream Dije de que Independientemente si ganaba Perdía Pues bueno Pues eso Que no se metiesen conmigo Por favor Que no tengo nada de culpa Es un chico Es un chico que juega muy bien Y ya está Y por eso está en final Al igual que yo Si he jugado muy bien Y estoy en final Pues bueno Me merezco ganar también Claro que sí Tiro por aquí Esta especie de pincho Esta especie de protip Y ojito Porque casi me da con el puño No lo consigue Ni siquiera lo lanza Le intento conectar yo uno Y oye Aquí estamos esperando Meto por aquí Un salto plancha Por la cara Para distraerle y tal Y ojito Que se viene ya Se viene ya El resultado chicos Cuidadito Que está bastante cerca Tiro por aquí Esto Perfecto Queda un minuto de vídeo Y aquí Ojito Ojito con esto Le quiero meter puño No lo consigo No fallo Y Termino perdiendo Y quedando en segundo puesto En el torneo de MTM Samo Uno contra uno Full block Mi cara de ¿Qué está pasando? Y es que Después Le echamos un vistazo Al Al análisis La verdad Así que bueno Te lo dejo por aquí Y yo me despido ya Muchos besotes Gracias por ver el vídeo Y si has llegado hasta aquí Comenta Capibara bomba Chao chao Claro Aquí era vale Le pegó puño Pero lo ha hecho muy bien Porque se ha metido para acá Él sabía que le iba a meter puño Y ya está Entonces aquí Él no ha tirado patada He ido yo a meterle el puño Y desgraciadamente He caído encima suya Si no llego a caer encima suya Lo tengo tío Y aquí Lo ha hecho muy bien Ha saltado Y me ha pillado con el puño Así que GG Tío Me parece una muy buena jugada La verdad Gracias por ver el vídeo